¡Hola, hola! ¡Toma tres! A ver si el cámara ya se ha aclarado una vez Bueno, como iba diciendo, que ya no me acuerdo Llevo muchos años haciendo bolsitas para bebés Y Juan Carlos dice que son bolsitas para la mamá o el papá del bebé No, son para meter cositas de bebés Yo llamo bolsita para bebé Un día te tengo que explicar para qué sirven las preposiciones Ante, bajo, para, con, contra, desde Bueno, el modeli que acabo de hacer es el que más me gusta Bueno, es que claro, cuando acabas de hacer un modeli Es el que más te gusta Normalmente no vas a hacer uno que no te guste Entonces, este me encanta Y es, nada, un trocito de una tela que te encante Otra tela base que te enamore Unos zapatitos, por ejemplo Y bueno, pues siempre un forro Siempre un forrito que tenga glamour A mí la tela de bichí me encanta porque tiene cuerpo Entonces, si la telita de fuera es de algodón, que es como debe ser Y le ponemos una telita de bichí Le da prestancia, le da poderío Se empodera, que está muy de moda Está muy de moda la palabra ¿A qué sí el empoderamiento? Yo no sé qué es Pero todo el mundo lo usa Sobre todo porque las mujeres nos estamos empoderando Eso es lo más ¿No lo habéis oído? Pues es que ahora está Ya te digo, nadie sabe ¿Qué significa? Pero todo el mundo la dice Pues yo tengo unas bolsas empoderadas Que lo sepáis Ala Si la gente no sabe qué es empoderar Pues en mi bolsa queda estupendo ¿A ti te parece, Juan Carlos? A mí me parece Vale Bueno, pues entonces vamos a hacer Os voy a enseñar Bueno, ya estáis viendo aquí todas las bolsitas Todas Esta, por ejemplo Esta me rechifla O sea, imaginaos para meter una mudita de bebé Es que es lo más de lo más Lo más Entonces, os voy a dar las medidas aproximadas ¿Por qué digo aproximadas? Porque hay veces que tenemos un trocito de tela Y oye, tampoco vamos a recortar demasiado Pero a mí ese tamaño final me encanta Vamos a ver qué tamaño final es Bueno, a ver De todas las que tengo aquí La que más me gusta de tamaño final es esta Con diferencia Esta es la que más me gusta A ver, vamos a medir cuánto nos ha quedado Por eso digo como las Normalmente las bolsas O sea, cuando haces manualidades Cada una que da un tamaño Pues esta es la que me gusta Y esta tiene Dieciséis de ancho ¿Qué significa que si tiene dieciséis de ancho? Que el ancho que le debemos dar al corte de la tela Es de dieciocho ¿Qué tiene de alto? De alto tiene veinte centímetros justos Entonces, a la trasera hay que darle veinte centímetros Pero como está compuesto de dos telas Más el pasacintas Esto ya es más complicado Ya os iré diciendo Que tamaño he puesto yo Para que lleguen a estas medidas Luego, la cola de ratón Que bueno, esto es A ojímetro total A ojímetro total Y la funda La funda, pues justo para Que yo siempre le quito un centímetro Para que siente mejor Para que no quede O sea, para que quede mejor Ya está ¿La cola de ratón la puedes medir y decir la medida? Sí, sí, sí Puedo medirla Sí No, es que como dices Vas a dar las medidas Luego dices que la vas a dar luego Claro, claro Tienes toda la razón ¿Qué? Pues mira Pues sí, Juan Carlos, sí Pues mira Para esta bolsa Serían dos trozos de cola de ratón De cincuenta centímetros O sea, que si tenéis que ir a la mercería Compráis un metro Y perfecto ¿Vale? Os voy a dejar un enlace al vídeo Donde enseño a poner la cola de ratón Para que haga este efecto Para poner la doble cola de ratón Que supongo que sabéis todas Pero por si alguien no sabe Pues que vaya al vídeo Y que aprenda a hacerlo ¿Vale? Bueno Pues vamos a ponernos a coser Bueno No os he dicho que yo tengo una tela súper mona Que vienen estos detallitos O sea, vienen los zapatitos Viene una Un peto de bebé Viene Esta es otra tela Pero bueno Entonces, si no tenéis Ninguna tela Con los objetos ya hechos Pues podéis poner Motivos Con los motivos Perdón Podéis poner lo que queráis Un corazón Un chupete Se me ocurre ¿Pero un chupete colgando? No, hombre, no O sea, tú tecleas en Google Imágenes de chupetes Y entonces ahí tú Pues nada Lo imprimes Y lo pones de una manera proporcionada O sea, para esta Para esto ¿Pero de papel? No, hombre, no A ver, Juan Carlos Tú imprimes el dibujo A un tamaño O sea, quiero decir Que debe de tener 6 por 6 centímetros 6 por 6 centímetros 8 por 8 Más o menos El chupete Entonces recortas El papel Y lo llevas a tela Y luego lo pones Igual que está puesto este Entonces lo puedes Lo puedes Poner O bien A A puntada de festón A mano O bien A máquina Como yo he hecho este Este está a máquina Este también está a máquina Y este está hecho a mano O sea, que tampoco Si quieres enfocar la cámara Juan Carlos Para que se vea la diferencia Entre este y este Mira Este está hecho a máquina Y este a mano Mira a ver si la máquina Lo puede A mí me gusta igual Realmente tampoco Lo que más te apetezca Es verdad que no todas las máquinas Tienen este punto de ojal O punto de festón También se podría hacer Con la puntada De zigzag Bueno, yo lo he intentado Lo he intentado Vale Bueno, pues entonces ahora Nos vamos a ir Pensaba a bajar la máquina Pero yo creo que no Que no es necesario Vamos a ver Ya tenemos aquí Todas las telas Entonces Entonces ahora Es cuando se pueden medir Ahora sí Ahora, claro Perfectamente Bueno Vamos a medir Vamos a ver Vamos a poner de muestra Aquí Entonces Es la misma tela Uy, ves Ya la he hecho más grande esta Esta es más grande Bueno, no No Vamos a ver Estas son 18 de ancho Por 15 de alto Por 15 de alto Pero esa que es la delantera La trasera Sí, la delantera La delantera Estamos comparando 18 por 15 18 de ancho Por 15 de alto En este caso Vamos a imaginar Que son 18 Porque no he recortado Ese trocito que tenía Es de 20 Pero lógicamente Quiero decir que no lo he recortado Ya lo recortaré Con 18 tenemos bastante Y de alto Tiene 8 centímetros Vale Ya tenemos La delantera resuelta Vale No Bueno La delantera Falta Falta Esa es la trasera Y ahora Evidentemente Evidentemente Hay dos pasacintas Que siempre el ancho Es el ancho de la tela Que debe ser 18 Perfecto 18 18 son dos Lógicamente Porque Cuando hagamos Medio centímetro Entre medio y un centímetro Y le demos otra vuelta más Justo ya nos va a quedar Para que Podamos poner el pasacinta Sin problemas Pero no has dicho el ancho Ay No he dicho el ancho Perdón 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 5 centímetros Sí Perdona Muy atento Muy bien Bueno Pues vamos a hacer Vamos a marcar Un dobladillo Para coserlo A máquina Y es lo primero Que hacemos Siempre Sí Porque si nos olvidan Me da mucha rabia Es un dobladillo Que hacemos A máquina Hoy tengo que bajar Mi Mi plancha Maravillosa La del rodillo Que ya la uso Mucho Dejamos aquí Preparado Vale Bueno Pues entonces Ya está esto preparado Ya vamos Como vamos a máquina Vamos a preparar esto Luego recortamos Lo que nos sobra Y ahora vamos a elegir Que yo pensé que lo tenía Vamos a elegir Un motivo Para Para poner Unas botitas Que es lo más Bueno Pues vamos a máquina Con estas cositas Y ya elegimos Ya abajo Unos zapatitos ¿Vale? Que cabeza la mía Se me ha olvidado decir Cuanto mide el forro El forro mide Evidentemente Dieciocho centímetros De ancho Dieciocho centímetros De ancho Y Diecinueve De alto Acordaos Que la Que la parte trasera Medía veinte Y que me gusta siempre Que tenga un centímetro menos ¿Os dais cuenta? Ese centímetro está aquí Este es el centímetro Ese Justo ese Ese Justo ese Ahora sí Te vas a coser Ahora me voy a coser Venga Ya hemos cosido Las dos cositas Es decir Los pasacintas Hemos unido Este cuerpo A esta tirita Y ya he puesto Unos zapatitos También hechos a máquina Entonces Cuando Coso a máquina Me gusta Bueno Cuando aplico algo Me gusta Poner una telita Una entretela Pero cuidadito Con la plancha Que casi me la cargo La he puesto grande Lógicamente Y no me he dado cuenta Y he planchado Por la parte De la entretela Y bueno Me ha faltado Esto Bueno de hecho Fijaos Se me ha arrugado Y voy a quitarle Los tirabuzones Porque claro Con tirabuzones Queda fatal Que te has equivocado No No me he equivocado Juan Carlos Ha sido la plancha Ha sido la plancha Es que además Creí que Esta entretela No tenía No tenía Pega Como dice Dice mucha gente La pega No Que no tenía pegamento Y resulta que sí Que sí que lo tenía Madre mía Bueno ya Me ha quedado perfecto Mira, mira Mira, mira Que ya lo he arreglado O sea Que no os preocupéis A ver A ver Me alegro de haberme equivocado Bueno, a ver Es que yo me alegro por todo Pues tienes que estar Alegre todo el día Bueno, estoy tan contenta Por eso tengo una vida tan feliz Porque como estoy llena de errores Entonces vamos a ver ¿Qué hubiéramos perdido Si no equivocamos? Ese trocito de tela Y estos zapatitos Ya está Bueno, ahora vamos a igualar Vamos a igualar Yo os he dicho Que no importaba Que estuviera Que sobrara un poquito de azulito Entonces vamos a ponerle Mira, pues por aquí No podemos igualar Bueno, no sigue la Uy, estoy tonta, ¿no? Estoy un poquito Estoy un poquito espesa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a igualar a 18 Y voy a cortar bien Uy, qué bien He cortado bien, ¿eh? He cortado bien Y ahora A ver, esto no es precisión de cirujano, ¿eh? Tampoco No estamos en padwork Estamos en costura creativa Bien, entonces ahora Mira, eso sí Hay que cortarlo a 20 centímetros Eso sí que es importante A 20 Pues a 20 es aquí Voy a ponerlo un poquito más para acá A 20 centímetros Es que me da la sensación Que está torcida la A ver si van a estar torcidas las reglas Ya Porque tú lo estás haciendo bien Yo siempre lo hago bien Es que a mí son los A2 Yo nunca me equivoco Es que claro Juan Carlos se ríe Porque yo soy muy perfecta Y no me equivoco nunca Jamás Es que no está bien No, no cortes No está bien alina de la derecha A tu izquierda Está torcido ¿Ya? A ver, Juan Carlos Es que esto tengo que A ver Voy a hacerlo bien Anda Voy a Primero voy a igualar aquí ¿Te parece? Es que quiero cortarme Como me gusta más el azul Vamos a ver Si estás cogiendo un ángulo ¿No puedes tener esa parte del ángulo Que no sea de 90 grados? A ver, Juan Carlos Es que Es que Es que Es que Estamos en costura creativa Juan Carlos tardaría Corta en diagonal Juan Carlos tardaría 200 años en hacer cada cosa Porque no sabe que esto es rápido, rápido O sea, esto tampoco hace falta Una precisión Pero si lo acabas de decir tú Que era importante Lo de los 20 centímetros Bueno, a ver 20 centímetros Lo otro no Pero lo realmente Sí Hombre, míralo 20 centímetros Juan Carlos Está, míralo Ni qué lado Vale Ni qué lado Es que me protesto en este chico Si yo lo que Lo que Critico Si critico algo Es el método A ver O sea, no te puedes decir Y luego desdecir No tengo método A ver Este canal es sin método O sea, el que quiera método Tiene que ver otros canales Este no tiene método Este es Pues un poquito así Un poquito ¿Eh? Un poquito de andar por casa Un poquito no Todo de andar por casa Lo que nos pasa a todas Que vamos como motos Y sacamos a ver Quien es muy perfeccionista Le debe estar chirreando Los oídos y todo Bueno Ahora, perdón Que no lo he dicho He doblado La tira pasacintas Y la estoy planteando Para coserla a máquina Por aquí Para fijar la máquina Por aquí Por la parte superior ¿Eh? Que a Juan Carlos No le gusta nada Que diga por aquí Por allí No, no, no Por la parte superior Entonces al ojímetro La colocamos A la técnica del ojímetro Que me funciona de maravilla Bueno, a ver Porque yo no soy A ver Yo no soy tan exigente Yo creo que es O sea, yo baso la vida En ser feliz Entonces a mí me hace feliz Hacerme 20 bolsas En una tarde Y claro Si mido, remido Y pienso Y repienso Me haría media Cada semana Y yo me gusta Hacerme 20 por la tarde Y oye No me quedan tan mal De verdad De verdad Porque claro Pensaréis Uf, que mal O sea, tu cantidad No calidad Depende para qué Depende para qué Ya decía yo Bueno Entonces ahora Vamos a pasar Una costurita por aquí Otra costurita por aquí Lo está cogiendo bien la cámara Tú tienes que estar a lo tuyo Cada uno a lo suyo Entonces vamos a pasar Una costurita por cada lado Y cuando pasamos la costurita Y aprovechamos Y unimos Las telas exteriores Lo bonito con lo bonito Y ya que estamos en máquina También cosemos Por la parte de los 20 Bueno, en este caso 19 centímetros de alto Los forros Lo bonito con lo bonito Y enseguida Seguimos Bueno, enseguida Estamos ¿A dónde vas? Voy a Chiqui, chiqui, chiqui Vamos a coser un poquito Vale Ya hemos cosido Hemos cosido La parte superior De los pasacintas Hemos cosido Las partes laterales De la parte exterior De la bolsita Y hemos cosido también A lo alto El forro Entonces Esto Ya he hecho mil bolsas Pero por si eres nuevo En el canal O nueva en el canal A mí Es la que Es la forma De bolsa Que más me gusta Queda pulida No, lo siguiente Y para mi forma De trabajar Que soy toda nerviosa Quedan unos Acabos Impecables Hasta a mí Me quedan impecables O no, Juan Carlos Di la verdad ¿Cómo me quedan a mí Las bolsas? Di la verdad Uy, la Uy, uy No quiero contestar Sé valiente Anda Di que me quedan mal No, te quedan perfectas ¿La habéis oído? O sea, a mí Que soy una ñapas Que lo hago todo rápido Rápido, rápido Y que soy capaz De hacerme 20 bolsas En una tarde Estoy exagerando un poquito Porque Bueno, porque me gusta exagerar 19 Vale 18 y media Bueno Entonces Hemos cosido ya Estos laterales Bien Ahora vamos a ver Como dice Juan Carlos Derecho con derecho Una costurita para un lado De otra para otro Para que no se encuentren Y vamos a Bueno, yo la tenía aquí ya preparada Vale Como veis O sea, lo primero Efectivamente Lo primero que hay que poner Son las dos costuras O sea, si no cuadramos las costuras Ahí sí que soy Muy puñeterita Uy Palabrota Ahí sí No, palabrotita Bueno, sí Es chiquitita Es que hay niñas Niñas No digáis esa tontería Que se puede decir Muchas más cosas Que el idioma castellano Es muy rico Bueno Oye No me creo Ah Fijaos Fijaos No lo había cuadrado bien No lo había cuadrado bien Lo había cuadrado Con el pasacintas Ay madre Ay madre ¿Cómo estás? María del Carmen Mi Juan Peridontal Me llama María del Carmen Es la única persona Que me llama María del Carmen Tengo un amigo Que se llama José Manuel Que me llama Carmela Y luego llamotes Ya no lo puedo decir Juan Carlos al principio Me llamaba Cristina Yo no sé por qué ¿Por qué me llamabas Cristina? Porque me gustaban nombres Ah Me rebautizó Bueno Entonces estamos cuadrando Las partes Superiores De la bolsa Y vamos a coser por ahí Como veis Queda todo Alineadito Y como veis Os quiero enseñar Que este centímetro Que hemos dejado Más pequeña Más pequeño el forro Que la bolsa Está ahí Lo veis No os estoy mintiendo Vamos a hacer una costurita Y en dos segundos Juan Carlos No me apague ni las cámaras ¿Qué te gusta? Siempre me dice lo mismo Pero apagas Apagas Y dice que tenemos Mil voltios de luz Mil Has dicho antes O cien mil Cien mil voltios Que lo apaga Por eso en cien mil Pero he dicho vatios No voltios Bueno es que yo rebautizo Rebautizo las cámaras Tú en física La potencia Sí Nada No, no, no Yo soy potente Y ya con eso me vale ¿Te vas? Sí Me voy Pero enseguida vuelvo Vale Ya he cosido por la parte superior Si no la habéis hecho nunca Os parece que queda la bolsa rara 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 No No os preocupéis Y confiad en mí Que soy medio de fiar Bueno Aquí ya tenemos Esta bolsa De esta manera Es decir La parte exterior Aquí está el forro La doblamos por la mitad Y siempre hay que casar Las costuritas O sea Bájate un poquito Siempre hay que casar Las costuritas Que quede impoluto A ver Y ponemos Los bonis En los sitios claves Lo más importante Las costuras Las costuras En las esquinillas También Esquina con esquina Y lo que vamos a dejar Sin coser Va a ser Ese trocito Si no saco un boni De brilli brilli Me muero Con un pajarito Vale Ese trocito Vamos a dejar sin coser Simplemente Bueno Ya sabéis Ese trocito Ya sabéis Que yo No lo dejo sin coser O sea Yo voy a empezar a coser A ver si no me salgo de plano Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Voy a seguir 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 Voy a rematar aquí Aquí Cambio de costura Al cuatro y medio Al máximo que me dé La puntada de mi máquina Sigo aquí Remato Y continúo hasta la esquina ¿Por qué No dejo de coser aquí Doy un salto? Porque me aseguro Que no me muevo de la línea Y además Me deja la marca Para después cerrar Entonces Tardo nada En descoser ese poquito Y me gusta hacerlo así Esos son trucos de costura Bueno Pues Eso ya Dos segundos Y rematamos la faena O casi La rematamos ¿A dónde vas? A coser Bueno Ya hemos cosido Lo que habíamos dicho Todo por aquí Por aquí Por aquí Y aquí Si lo viera la cámara Es una puntada Enorme 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 No lo ve la cámara Bueno No lo ve Pues yo os lo digo Que confiéis en mí Que es enorme Bueno ya lo veis Que bien se deshace O sea que Es que no se tarda nada En quitar estas cuatro puntadas Y facilita mucho Y facilita mucho El que después Hagamos la puntada escondida Por ahí Vale Pero yo te diría Que eso no se hace así No No has aprendido nada Del vídeo De Luis De Luis De los mininos No Pero es que es un trocito Es un trocito Para un trocito Sí Es que No es lo mismo Para un trocito Que para más No, no Claro que he aprendido Menudo Luis Qué chaval más majo Bueno Vamos a ver Pues luego me ponéis El enlace de Luis Para que Si alguien no lo ha visto Que lo vea Porque es muy interesante Cómo usa el descosedor Que no todas las acepciones Las sabíamos Yo por lo menos Y Juan Carlos tampoco ¿A que no? No Bueno Tú has usado alguna Yo me había preguntado siempre ¿Para qué sirve la bolita? Claro Bueno la bolita Principalmente sirve Para que no te pases A la hora de abrir los jales Para que frene No No Según Luis no No Ah Sirve para más cosas Bueno para más cosas Ya bueno Pero digo Lo que Hasta O sea hasta Pero yo creo que no No sirve para eso Sí Bueno Pues le preguntaremos a Luis Bueno Entonces esto ya queda Bueno fijaos Claro le falta la plancha Le falta rematar ¿Eh? Y a mí me gusta también ¿Rematar el qué? Rematar Pues ahora Ahora te digo Que falta rematar Que te pones muy nervioso No porque yo la veo No Ah te la ves bien No No Hay que hacer una costurita De refuerzo Aquí Por aquí Una costurita de refuerzo ¿Eh? Que queda más mono Queda más rematadito Entonces vamos a hacerla ¿También por detrás? Sí claro Hombre No vamos a reforzar solo por delante Pero bueno Como eso sabe hacerlo todo el mundo Vamos a hacer una cosa Que prefiero Enseñar a hacer A ponerla Por si no queréis ir al otro vídeo Voy a haceros Voy a poner La La cola de ratón ¿Vale? Hoy no No estoy a gusto Si no plancho esto bien De verdad Porque es que me gusta Sacar bien las esquinitas Que son muy importantes Hacemos así Aquí Esto es lo que tengo yo Uy Hay que lo rompo Hay que saco el Bueno Habíamos dicho medio metro ¿No? De cola de ratón Medio metro por dos Dos medios metros Dos medios metros Vale Pues venga Vamos a ver si Si tenía razón o no Mira Vamos a estrenarlo y todo Esto lo he comprado Donde estaba antes Unos almacenes Muy famosos de Madrid Que se llamaban Cobián Bueno Pues venga Vamos a coger el metro Y vamos a cortar Dos medios metros Esta cola de ratón Es de dos centímetros y medio De grosor A mí me gusta de tres Pero dos centímetros y medio No está mal tampoco ¿Dos centímetros y medio De grosor? ¿Eso es una soga? Bueno A ver No Es de 1,5 Perdón Centímetros Milímetros Ah Bueno A ver Este chico de verdad De verdad Tú para las medidas Eres A ver A ver Las medidas ¿Qué importa? Sí Sí Importan Sí Yo es que soy un poquito así Un poquito Pero fíjate Pero fíjate No pensé yo que era de 1,5 Si a mí de 1,5 no me gustan Son las que usaba yo para el comijimo No sé Bueno Ya sabéis Si os gusta más rematadito Por favor Ponerle un Ponerle la costura de refuerzo Bueno Vamos a Vamos a entrar Por cualquiera de los De las aberturas Del pasacintas Por cualquier sitio En la primera Da lo mismo Seguimos Ahora di lo que estás haciendo Ay Me vuelve loca Hombre Vamos a ver Hemos entrado Por cualquiera de las De las aberturas Y cuando acabamos Esta fili O sea Este pasacintas Pasamos al siguiente Como me dices Que no hable Es que No Es que se podría Perdón Me tiene un trauma Es que se podría Quedar ahí No 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 La cinta La vuelta entera Eso es Por los dos pasacintas Ahora se te entiende Por los dos pasacintas Entonces Ya lo veis Hemos pasado Hemos empezado por uno Y acabamos por el otro Yo que tú haría el nudo Por si acaso Hombre Ahora mismo De momento Es que me molesta mucho Verlo despeluchado Vale Bueno Como veis Habíamos empezado por esta zona Por aquí Habíamos empezado a meter Bueno Pues el siguiente Empezamos Bueno El imperdible No os lo he dicho Pero claro Hay otras cosas Pero yo no lo tengo Eso me falta Bueno Ahora empezamos Por esta parte Igual da Empezar hacia acá Que hacia allá Da lo mismo Empezamos Hay que dar una vuelta completa Pasamos Por la otra Por el otro pasacintas Siempre Completa la vuelta Bien Bueno Ya habéis visto Que tenemos Es decir Que la La cola de ratón Sale por donde entra Efectivamente Efectivamente Se tiene que juntar Para hacer el nudito Se tiene que dar un besito Para hacer el nudito ¿Vale? Se junta Te busco un mechero Muchas gracias Vale Aquí quemamos Aquí quemamos un poquito Aquí quemamos otro poquito Y esto no se va nunca Vale Bueno Fijaos Lo importante Lo importante es esto O sea Lo importante es que Cuando nosotros Iremos de los dos nuditos O de los dos extremos Haga esto ¿Eh? Fijaos que maravilla Porque a mí Si solamente ponemos Una de las dos colas de ratón Queda Así Bueno No se os olvide Coser Coser A puntada escondida Hay quien lo hace a máquina Pero a mí me gusta A puntada escondida A puntada escondida Esta pequeña abertura Porque un día Yo le di a mi hija Una bolsa Sin coser Y viene con un disgusto A la semana siguiente A casa Y me dice Mamá Se me ha roto Se me ha roto Pero yo no he hecho nada Digo No se te ha roto Es que se me olvidó Coserlo Como no remato nada Bueno Mira Esto es un regalo Estupendo Yo lo meto en las canastillas Esto es un regalo estupendo Yo lo meto en las canastillas Pero imaginaos Que vais una tarde A casa de una amiga Que tiene un niño pequeño Y le queréis llevar un regalito Oye Solamente Como Envoltorio del regalito Es que está precioso No me digáis que no Le podéis meter Yo que sé Pues un sonajero Unas chuches Un chupete Un chupete Lo que queráis O unos zapatitos De esos chiquititos De bebé Un mordedor También Un mordedor Aunque yo no quepo ahí No, tú no cabes Tú no cabes Bueno, ¿qué os parece? Bueno, si queréis También le podéis bordar el nombre En fin Yo os digo La idea Que de verdad Que esto Les gusta Esta bolsa Les gusta muchísimo A las madres Los bebés no hablan Pero si hablaran los bebés Dirían que les encanta Que es el mejor regalo Del mundo mundial Los que hace Mari Garmen Si los bebés Hablaran Hombre, claro No, no, perdona Pero ahora Vamos a inundar De bolsitas De bebé Ahora, también es verdad Que si las paredes Hablaran Sí De ti No me digas ¿Hablarían mal? ¿Tú crees que hablarían mal De mí? No No han dicho eso Digo que hablarían Mucho Mucho No me importa Que hablen de mí Aunque sea mal Bueno Que me ha encantado Estar con vosotros Un ratito Que Podéis dar un like Podéis suscribiros También Si no lo están Claro Y el primo del tío del cuñón Que hay que decírselo Y me podéis compartir En las redes sociales También Y bueno Y que os espero En el vídeo Siguiente No, así no es Hasta el próximo vídeo Ahora sí Grabando Y grabando Hola, hola Llevo muchos, muchos años No No vale Toma uno Faltaban los focos Hola, hola Llevo muchos años Haciendo bolsitas Para los bebés Aunque Espera que esta no sé Que la pasa Tienes que volver a dar ¿Para qué has dicho Que era esa bolsa Ideal? Para lo que te dé la gana No, has dicho una Para llevar una mudita Muda Muda ¿Tienes tú algo Contra las personas Que hablan Para meterlas en una bolsa? No No, pero es que La muda A ver La muda A ver, la muda ¿Y las personas que no hablen No se van a sentir heridas? A ver Ahora hay que tener mucho cuidado A ver, Juan Carlos Se llama Se denomina Muda Mira la RAE A un cambio de ropa Para una persona O sea No solo para un bebé O sea Cuando tú quieres llevar Yo creo que era Ropa de repuesto Pues se llama muda Se llama muda No cambio de ropa Una Una ropa de repuesto Una muda es una ropa de repuesto Bueno, a ver No es un cambio de ropa Yo creo Yo creo que Juan Carlos Bueno, no creo Esto va en las tomas falsas Déjalo ya Vale, ya Ya Venga Seguimos Lo bonito con lo bonito Y enseguida Seguimos Yo diría derecho con derecho Porque puede ser Que te guste más La trasera de una tela Que la delantera Ya Pero es que a mí Lo de lo bonito con lo bonito Me hace gracia Simplemente es una chorrada Que me hace mi gracia A mí y yo por discutir Sí, también Que te guste más Me hace gracia Que te guste más Que te guste más Gracias por ver el video